Una tragedia, una selfie mortal, Juan Pablo, de una pareja. Sí, Diego, ocurrió en Portugal, en un lugar turístico por excelencia, Cabo da Roca, así se llama, el punto más occidental del continente europeo, este lugar turístico de Portugal que tiene una vista sin igual. Y vamos a poder compartir, bueno, en principio imágenes de lo que es la búsqueda de esta pareja, de un matrimonio, que quiso sacarse una selfie. Esta modalidad tan de moda, la conocida como autofoto. Bueno, estaba este matrimonio polaco, de vacaciones junto con sus hijos de 5 y 6 años allí en Portugal, y aparentemente estaban en esta suerte de acantilado que tenía una valla de madera, pero aparentemente estas personas pasan esta valla para sacarse la foto en la que se pudiera apreciar mejor el paisaje. Y lamentablemente, bueno, se está estableciendo que fue lo que ocurrió pero perdieron el equilibrio y cayeron a este acantilado de más de 80 metros, todo ante la vista de sus hijos. No sé si tenemos la posibilidad de ver una reconstrucción del hecho que está circulando también en las redes sociales y que muestra lo que pasó. La imprudencia de este matrimonio que pasa los límites de la valla, los nenes quedan del otro lado, quieren sacarse la selfie y aparentemente pisan algún lugar del terreno que no estaba lo suficientemente firme o pierden el equilibrio y caen al vacío ante la vista de los dos nenes de 5 y de 6 años que ahora son contenidos por personal, asistencia psicológica, mientras siguen las tareas para intentar dar con los cuerpos y las gestiones para poder repatriar los cuerpos al país de origen de esta familia que es Polonia. Realmente ha causado conmoción este accidente que ha sufrido esta familia, una familia que ha quedado absolutamente destruida. De allá la embajada polaca, como les decía, se hizo cargo de los chiquitos que están recibiendo contención psicológica porque es muy terrible lo que les tocó vivir a tan corta edad. Por el momento no han podido dar con los cuerpos, no han podido recuperar los cuerpos que han caído, insisto, desde unos 80 metros de altura y han dado con el filo de estas rocas en las aguas del océano Atlántico. Por ejemplo, Cabo da Roca, insisto, el punto más occidental del continente europeo, allí en Portugal, un lugar turístico por excelencia donde las fotografías son, bueno, condición sine qua non para quien visita el lugar, ¿no? Pero la verdad que cometer semejante torpeza como la que cometió este matrimonio, bueno, lamentablemente tiene consecuencias gravísimas como esta, dos personas fallecidas y una familia absolutamente destruida.